Un amanecer sobre el Atlántico que baila, silencio, nada de estrés ni zapatos, la cálida bienvenida de la furgoneta después de una sesión congelada, la piel salada y arena bajo los pies. Esas son las primeras palabras con las que se describe esta fragancia de la que os voy a hablar hoy. Onda de Botanicae, una eau de toilette intense que va a dar mucho de que hablar. Así que dentro vídeo y empezamos. He hecho los deberes y ¿qué significa Onda? Pues Onda en portugués significa buenas vibraciones, buen rollo. Onda, buena onda. Sí señores. Y yo creo que en Botanicae querían transmitir con este perfume las buenas vibraciones que aporta su aroma. ¿A qué huele esta fragancia Onda de Botanicae? En su salida un toque cítrico que le aporta la bergamota y que a mí tanto me gusta. Aunque el papel protagonista de esta obra se la llevan sin duda alguna la lavanda y el heliotropo que le aportan este toque aromático junto al jazmín a esta fragancia. Aunque la madera de cedro, oh por favor, esta madera de cedro de base la hace no amaderada del todo, pero sí que le da esta calidez y esta sutileza que la hace más masculina a la vez que azul y aromática. Y no quería dejarme este toque avainillado y anisado y a la vez almendrado que le aporta el heliotropo, como ya os he dicho antes. Aunque a mí se me asemeja mucho a una fragancia que ya conoceréis muchos de vosotros y que es Parfums de Marley Pegasus. Y con esto no quiero decir que sean iguales, para nada. Ahora os explicaré algunas de las diferencias muy muy rápidamente, pero con sus notas ya os digo yo que se van a girar los cuellos. Vamos allá, seguimos. Acabo de atomizar hace ya una hora en estos dos papeles secantes la fragancia Onda y la fragancia Pegasus de Parfums de Marley. Y voy a daros mi primer veredicto al olerlas después de una hora. Onda, empezamos. Aún salen esas notas almendradas, ese heliotropo con la vainilla, esa lavanda se fusiona perfectamente y hace una fragancia muy aromática. No es dulce en exceso, aviso, pero tampoco es acuática. No os esperéis un aqua dijon o no os esperéis un polo blue o de toilette, para nada. No es tan fresca, no es tan acuática, pero sí que se notan esas notas marinas, sí que se nota esa lavanda que le da frescura, sí que se nota ese cedro que muy de base, muy de fondo, pero que está ahí y se percibe. Se percibe por la nariz. Y vamos por Pegasus. Mucho más almendrada, mucho más almendrada y la percibo menos, quizá porque he echado un poquito menos en el papel secante, pero yo creo que sobre la piel, que también me la he puesto hace ya una hora. Es que se la lleva de calle, Onda. Calidad, precio insuperable, Onda. Pegasus no me ha durado ni siquiera la hora en piel. Me huele ya muy a ras de piel, pero es que esta Onda sigue, sigue zumbando, sigue potente, sigue proyectando. La he llevado varios días y os puedo decir que me dura entre 5 y 6 horas perfectamente. Proyectando las dos primeras, a partir de la tercera ya se queda ras de piel, pero 6 horas te cumple sin problema esta Onda de Botanicae. Y vamos a abrirla, vamos a abrirla, claro que sí. Para eso estamos. Yo cuando la abrí por primera vez me llevé una sorpresa. Esto parece una joya de lujo, mirad, mirad. La cojo aquí que no quiero que se me caiga, pero mirad. Qué obra de arte, por favor. ¡Oh! Qué bonita. Incluso el tapón de madera blanca. Con el símbolo de Botanicae. La hace exquisita, simplemente a la vista ya. Es que te da ganas de cogerla y hacerte ¡pam, pam! y atomizártela. Ya lo he hecho. Pero me acabo de duchar, así que sin problema me va a durar, casi todo el día. ¡Qué, qué presentación, por favor! Y cuesta 45 euros, 100 mililitros, marca nicho, española, huele bien, para cualquier edad, versátil a más no poder. Para el día, para la tarde, incluso para la noche. Eso sí, para primavera y verano, son sus estaciones predilectas. Os lo aconsejo para cuando queráis, para el trabajo, para una cita. Es que se puede usar para todo. Sí, es súper versátil. Con ese toque de cáscara de almendra, con ese toque de lavanda aromática y el heliotropo, con el toque avainillado, la pizca esa de anisada. ¡Pam, pam, pam! Que no para de rugir, como una Harley Davidson. No para de rugir, no para de proyectar, no para de gustar, no para de hacer girar las cabezas. Muchas lenguas dicen que se parece a Le Mal de Jean Paul Gaultier. Sinceramente, no es mi caso. A Jean Paul Gaultier Le Mal a mí me transmite algo mucho más mentolado, mucho más empalagoso. Me cuesta ponérmela, en verano se me hace pesada. Con esta no me pasa, nada de ello. Así que, mucho más versátil. Y Pegasus, sí. Pegasus de Passants de Marley se acerca muchísimo, diría sin ofender a nadie, pero creo que se acerca mucho a esta fragancia de Honda. O Honda se acerca a Pegasus. Es del 2019, creo. No, 2021, que me lo he apuntado en la chuleta. Pero tiene tres añitos. Hace tres añitos que está en el mercado. Sinceramente, es que... Y que no se engañe, que no se engañe el color azul de la fragancia. Porque, como os he dicho, no es muy marina, no es muy acuática. No os vais a encontrar un Apollo Blue dentro del frasco. Para nada. Es muy versátil. Es muy versátil para cualquier momento. Es masculina, sí. Pero también es muy unisex. Femenina no la veo tanto, pero unisex, sin duda. ¿Qué más? Para cualquier momento del día, yo os he dicho... Es que esto es... Esto es calidad enfrascada nicho. Calidad nicho. Y no quiero hacer más largo este vídeo. Merece la pena 100%. Pero es que 100%. Y si no me hubiera gustado, os digo que os lo digo, sin problema. También os digo que para mí, para mi gusto, me hubiera gustado un poquito más acuática. Pero no por eso es malo. Un poquito más acuática y yo creo que ya hubiera sido el sumum de los sumums. Pero no por eso no sigue siendo una obra de arte para nada. Todo lo contrario. Muy aromática. Muy aromática. Muy gustosa. Muy gustosa. De esas que te atomizas después de ir a la playa, después de hacer un ratito de surf junto a las olas, junto a la arena del mar. De esas que te atomizas... Después del gimnasio, quizá no. Quizá no. Es que es malgastarla casi después del gimnasio. A no ser que ya te hayas duchado y después tengas una cita. Pero después del gimnasio, esta obra de arte, si es que incluso llevar el frasco, da miedo por si se te rompe. Te da respeto. Es una obra de arte. Hay que cuidarla y mantenerla como una joya. Pero usándola. Dándole uso. Porque 100 mililitros dan para mucho. Así que gracias a Botánica. Gracias a vosotros por estar aquí. Darle una oportunidad porque os digo que para primavera esto es una bestia. Una bestia. Y para verano también. Y para cualquier época del año también. Pero ahora la he sacado porque ahora es su momento. Merece la pena. Pruébala. Y si no puedes probarla, pues cómprala. Porque sinceramente, por lo que cuesta, te llevas una joya. Te llevas una joya. Y si no me hubiera gustado, os aseguro que os lo hubiera dicho. Eso. Pero no ha sido el caso. Me ha gustado y mucho. Me ha encantado. Quizá lo hubiera preferido un poquito más acuática. Un toque más acuático. Marino. Quizás sí. Pero eso ya para gustos. Narices. Así que Maestro Perfumista os da la aprobación. Y os da el excelente. Y no lo digo solo yo. Lo han probado muchas personas de mi entorno. Y el excelente no se lo ha quitado nadie. Nadie. Así que Botanicae, Onda y Maestro Perfumista.